Oh, 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 oh Mira esta, canzana de tanta mierda Ella no sabe que es un diamante en mi tanta tierra Ella no sabe que es un diamante en mi tanta tierra Ella no sabe que es un diamante en mi tanta tierra Ella no sabe que es un diamante en mi tanta tierra Ella no sabe que es un diamante en mi tanta tierra Ella no sabe que es un diamante en mi tanta tierra Ella no sabe que es un diamante en mi tanta tierra Ella no sabe que es un diamante en mi tanta tierra Ella no sabe que es un diamante en mi tanta tierra Ella no sabe que es un diamante en mi tanta tierra Ella no sabe que es un diamante en mi tanta tierra Ella no sabe que es un diamante en mi tanta tierra Ella no sabe que es un diamante en mi tanta tierra Ella no sabe que es un diamante en mi tanta tierra Ella no sabe que es un diamante en mi tanta tierra Ella no sabe que es un diamante en mi tanta tierra Ella no sabe que es un diamante en mi tanta tierra Ella no sabe que es un diamante en mi tanta tierra Ella no sabe que es un diamante en mi tanta tierra